La señora Juanita ha vivido toda su vida en Calzada Madero, junto a las vías del tren, en donde experimenta molestias como basura en su propiedad o invasiones de migrantes, y es por eso que está pidiendo ayuda para parar con el problema, ya que no solamente se preocupa por su propiedad, sino también por el bienestar de las personas que transitan por esta calle a diario. Me tiran basura, ay perdón, allá atrás, viene un camionzón de 12 ruedas y se sube, y ya una vez tumbó la barra de la casa, les digo, es que eso no se vale, porque ahí donde está ese carro, ahí está la subida donde empieza la cochera de la casa, le digo, esa es propiedad de la casa, no más que cuando mi mamá compró, ahí el señor tenía como un tipo, pues gente de rancho, así como... Ajá, sí, hágame cuenta, ahí vienen y me avientan basura, vienen y me avientan escombro, vienen y me avientan lo que se les antoja, y yo me enojo, y me peleo con ellos, porque yo soy la que va a estar mudando el árbol, porque ahí se esconden muchos migrantes. Me incomoda y no, porque pues yo en la noche no salgo, pero la gente que pasa, pues sí. Aquí, miren, no les he hecho mentiras, ha habido bastantes veces que nomás se oyen los gritos en la noche. Dentro del parque hundido, dentro del parque hundido, a todas horas, y yo ya nomás, este, como allá da mi ventana de mi cuarto, ya nomás me digo, ay, Dios mío, y como, mira, pusimos cámaras y nos la robaron, y puse otra ya para dar vista para acá, y me la robaron, nomás me dejaron la de la calzada. Yo he hablado y no vienen. Otra vez, este, le hablé a mi hija, le digo, oye, hija, se oye que dicen, este, déjalo, este, o pégale esto, lo otro, le digo, háblale a la patrulla, hija, dicen que hablándole dos, tres números, este, vienen. Nadie vino. ¿Por qué no le dan otro tipo de, de, de vida, o de rol a ese parque que sirva para algo, que sea útil? Es un lugar que no está dando servicio para nada, y se puede hacer, puede ser útil. Con imágenes de información para tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil. ¡Gracias!